una vez más desde okuma fishing argentina presentándote modelos de caña y hoy vamos a hablar de algo específico el modelo trio light trio light es uno de los modelos que se ajusta tanto para el bike casting como para el spinning tenemos ocho modelos específicos para lo que es la parte del bike casting y dos modelos que vienen a completar la familia de la trio light para el spinning es una caña que está desarrollada en carbono de 24 ton es un carbono de alto módulo y como ustedes pueden ver diseñada específicamente para lo que es el bike casting con un grip mango pistola para un agarre bien ergonómico la parte de eva anti deslizante que nos da una firmeza a la hora de sujetarla y con un mango de 25 centímetros de largo para tener la libertad de trabajar tanto con señuelos o con una pesca más liviana que también se puede utilizar perfectamente los pasa hilos son pasa hilos de acero con aros de siliconia que perfectamente se adaptan para el uso tanto del mono finamento como del multi filamento y en este caso como las que tengo en la mano ustedes pueden ver lo que es la sujeción es a rosca con aro metálico que lo que quiere decir que nos va a dar una firmeza en la sujeción del rin con un tratamiento antioxidante que es de acero inoxidable donde perfectamente va a estar cuidado para lo que es la grande trabajo de la resistencia al momento de estar peleando los peces la presentación de estas varas como ustedes pueden ver varía en un largo desde un metro 63 hasta los dos metros 10 donde ustedes pueden ajustar según el largo de caña y el tipo de pesca que quieran realizar si es una pesca de precisión o una pesca de distancia desde un metro 63 hasta los dos metros 10 es una caña que se adapta perfectamente para el bike casting medio y medio pesado o sea que podemos trabajar tanto de lo que es una pesca de tararira pesca de dorado hasta los grandes trofeos que podemos llegar a tener también son modelos que se adaptan perfectamente a hoy para introducirlo dentro de lo que es la pesca patagónica en los sectores que están actualizados tanto para trabajar en trolling o hacer el bike casting o el spinning en el caso del spinning quiero mostrarle la variante de lo que es el pasa hilo donde tiene pasa hilo despegado de una sola de una sola pata que hace que el trabajo de la vara se comporte prácticamente sin ningún tipo de interrupción esto hace que la vara tenga un trabajo parabólico totalmente uniforme y se presenta a su vez en caña de dos tramos para el transporte y caña de un tramo para los que somos amantes también de una vara que trabaje en forma totalmente homogénea en realidad trio light viene a completar una gran familia de cañas diseñada y pensada para el pescador que nos gusta trabajar tanto con señuelos o una pesca liviana una caña que realmente a la sensación de pesca nos permite un paso de energía muy rápido al momento de estar afirmando el pez un paso de energía muy rápido para tener una clavada muy efectiva pero a su vez con la sensibilidad para poder disfrutar tanto los peces de mediano porte a los de gran porte no te vas a arrepentir trio light es la solución que todo pescador estamos buscando al momento de tener una caña de muy buena calidad a un costo agresivo y 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